7 de la mañana, 13 minutos, Margarita Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, nos acompaña esta mañana para conversar sobre las acciones tomadas en estos días para enfrentar el impacto generado por la presencia del coronavirus en el país ante los sectores y las personas involucradas en la economía popular y solidaria. Buenos días, Superintendenta, gracias por acompañarnos. Buenos días a usted, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos quienes escuchan el noticiero. Muchas gracias, Superintendenta. Bueno, ¿cómo se ha visto afectado el sector de la economía popular y solidaria por la presencia de la pandemia en el país? En realidad hay que ver esto desde dos lados, el sector financiero popular y solidario y el sector de la economía popular y solidaria, que son los que integran todo este universo que en el país forma el de las organizaciones que controla la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y tenemos la tranquilidad de poder contarle al país que efectivamente estas organizaciones que tienen un principio social que ponen al trabajo y a las personas por sobre el capital han hecho una labor enorme para poder tener un espacio de apoyo tanto a la economía como a las personas que son sus socios. Empecemos por el sector financiero popular y solidario. Como ustedes saben, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió a finales del mes de marzo una norma que permitió el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda han aplicado esta norma de manera muy amplia, beneficiando a sus socios y permitiéndoles tener un alivio dentro de la crisis en cuanto a lo que significa la carga del crédito. Tenemos números muy interesantes de aplicación de la norma. ¿Puede compartirnos, por favor? Por el otro lado, el sector no financiero de la economía popular y solidaria lo que ha hecho es repensar su naturaleza para poder activarse en el momento correcto y servir a través del trabajo de sus socios a todos los ecuatorianos. Hay un número que es muy interesante. Perdón, dígame. Bueno, quisiera que vayamos por partes para que la ciudadanía pueda tener una mayor claridad del tema que estamos hablando. Vamos hablando primero en esta parte de la entrevista sobre el sector financiero de la economía popular y solidaria, lo que usted mencionaba. Ahí me refiero al tema de las mutualistas, las cooperativas, por ejemplo. ¿Cómo se ha blindado este sector teniendo en cuenta que las cooperativas, las mutualistas, degan principalmente a socios que se encuentran en zonas rurales, son las zonas alejadas, donde no llega la banca común? Así es. Y como yo le había mencionado, estas organizaciones tienen principios que precisamente permiten una gestión anticíclica. Ha sido así históricamente y lo estamos volviendo a ver. Las 541 entidades que controlan la superintendencia en el sector financiero popular y solidario al mes de abril tienen depósitos que ascienden a 12.617 millones de dólares. Si uno compara esta cifra con la del año anterior, se da cuenta de que se mantiene un crecimiento del 12.3%. Eso significa un aumento de 1.383 millones de dólares. Y aunque efectivamente producto de la crisis hubieron reducciones, estas reducciones son del 0.6% respecto del mes anterior. ¿Cuánto significa eso? Es decir, una disminución del saldo de depósitos de 74 millones de dólares. De acuerdo. Estas mismas entidades han hecho un programa integral de gestión para poder sobrellevar de la mejor manera lo que es la crisis. En primer lugar, como yo refería hace un momento, el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Pero no se han tenido ahí. Y lo que están haciendo es optimizar sus procesos para poder seguir colocando crédito. Y además, buscando líneas de contingencia para liquidez. Esto es muy importante porque todos estamos claros de que quienes van a tener que levantar luego la economía son precisamente los actores del sector financiero con líneas de crédito apropiadas, oportunas y que den las herramientas necesarias a aquellos actores de la economía que así lo requieran. Señora superintendente. Si me permite, ¿podríamos cuantificar cuál es el valor de estos montos de refinanciamiento de créditos que han accedido durante estas últimas semanas, últimos días, los socios de las distintas cooperativas y mutualistas de la economía popular y solidaria? Por supuesto que sí. Con corte, al mes de marzo del 2020, se han reportado en total 252.657 operaciones que se han diferido de manera extraordinaria aplicando la norma emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Esto suma un total que representa el 20% de la cartera de crédito del sector, 2.398 millones. Ahora, hay un tema ahí que es muy interesante. La norma tiene una vigencia de 120 días y permite que el diferimiento extraordinario se dé tanto a petición del deudor como por iniciativa de la entidad. Por lo tanto, este número varía hacia arriba diariamente. Lo que estamos dando es el reporte que tenemos al cierre del mes de marzo, pero por supuesto, este número va a seguir creciendo. Claro que sí, en abril ya eventualmente cambiará la cifra, eso es lo que se estima. Ahora, es importante también señalar que a pesar de que ha habido este diferimiento extraordinario de créditos, que ha habido una reducción leve que no alcanza ni el 1% de los depósitos en las cooperativas y en las mutualistas, esto no significa que el sistema esté debilitado. Por el contrario, el sistema se encuentra aún fuerte y ese debería ser un mensaje también que pueda transmitirse a los cuentahorristas, a los clientes de este sector de la economía popular y solidaria para mantener la tranquilidad. Por supuesto que sí, y precisamente esas son las cifras que yo refería hace un momento. Si es que uno piensa en el crecimiento de depósitos en un 12.3%, se da cuenta de la capacidad que tienen estas organizaciones precisamente para poder responder a estas situaciones de crisis. Y no solo es eso, es la situación patrimonial. Si es que nosotros vemos al sector al mes de marzo, el patrimonio suma 2.369 millones de dólares. Y de ese patrimonio, las reservas representan el 57%. Es decir, que tienen un capital institucional propio que es importante. Pero además, estas instituciones que tienen este blindaje dentro de su patrimonio para poder cubrir eventuales pérdidas, tienen una característica fundamental. Y es que la ley ordena de manera obligatoria que el 50% de sus utilidades y excedentes pasen al Fondo Irrepartible de Reserva Legal. Y esto hace que los porcentajes en los cuales se incrementa, se fortalece este patrimonio año a año, sean muy importantes. Y otro tema que es fundamental es que hay organizaciones que cumplen la norma más allá de este 50% y por lo tanto protegen aún más tanto su gestión financiera como los depósitos de sus socios. De acuerdo, superintendenta. Hemos hablado brevemente sobre la situación del sector financiero de la economía popular y solidaria. Ahora quisiera que nos refiramos al sector no financiero de la economía popular y solidaria que está relacionado al tema de las asociaciones, de las agrupaciones comunitarias que se dedican sobre todo al tema de la transportación, la limpieza y otras actividades. ¿Qué han detectado durante estos días frente a la emergencia sanitaria? Ahí permítame hacer un pequeño antecedente respecto de lo que es la gestión y la interacción del organismo de control frente a la emergencia con las entidades controladas. Por favor. En primer lugar, es importante informar que el plan de contingencia de la superintendencia de economía popular y solidaria respecto de las organizaciones se activó el 3 de marzo. Y ahí iniciamos una serie de procedimientos que tienen que ver en el sector financiero con reportes específicos como por ejemplo el monitoreo diario de liquidez, pero también en los otros sectores en empezar a entender cuáles son las lógicas de lo que es el rol del supervisor en este procedimiento extraordinario generado alrededor de la emergencia. Nosotros tenemos en el sector real de la economía popular y solidaria 12,264 asociaciones y 2,592 cooperativas que efectivamente, como usted señalaba, tienen actividades que les permiten o generar bienes o brindar servicios. Y en este momento son muchas de esas organizaciones aquellas que se han visto afectadas por no poder cumplir con su objeto social. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos analizando tanto en el sector financiero como en el sector no financiero cuáles son las mejoras que hay que hacerle al marco normativo para permitir que estas organizaciones en primer lugar funcionen de manera adecuada y además puedan adaptarse rápidamente a las necesidades del nuevo entorno. Voy a dar un ejemplo. Aquellas asociaciones que se dedican a la actividad textil, básicamente en algunas zonas que ya ingresaban a clases la confección de uniformes, ahora están dedicadas a la actividad que tiene que ver fundamentalmente con prendas de seguridad en el área médica, mascarillas, por ejemplo. Esa es la facilidad que tenemos que irle dando a través de la gestión que hacemos en la normativa. Y no solo es eso. El tema de prever, por ejemplo, reuniones para lo que son las instancias de administración de las organizaciones que sean virtuales y todo lo que tiene que ver con acoplar la normativa y facilitar la gestión, el cumplimiento de ese objeto social para satisfacer las necesidades de los socios. Superintendenta, ¿tienen ustedes registros o reportes de personas que han perdido sus trabajos, fuentes de empleo en estas asociaciones cooperativas y demás por la situación que se ha vivido en estos últimos días y semanas? Como yo le mencionaba hace un momento, es importante entender la lógica de lo que son las organizaciones de la economía social y solidaria, porque en ellas no tenemos una relación laboral, son los socios, los dueños de la organización los que participan y gestionan el objeto social con su trabajo. Claro que ciertos temas se gestionan a través de una persona que tiene relación laboral con la organización, pero quienes participan de ellas son los socios. Entonces, hay temas puntuales que nos preocupan respecto de esos socios, como por ejemplo, lo que tiene que ver con el sector transporte. Las cooperativas de transporte tienen situaciones que en este momento deben analizarse desde una óptica no solo normativa y regulatoria, sino también desde lo que tiene que ver con la continuidad del negocio, específicamente aquellos temas que se relacionan con los créditos otorgados a las organizaciones y cómo deberá entenderse y gestionarse de aquí en adelante la normativa específica para que el sector pueda, cumpliendo con sus obligaciones crediticias, reactivar adecuadamente su actividad, en este entendido, en que son los socios quienes participan y generan la actividad económica. De acuerdo, muchas gracias, superintendenta, por la información. Estamos cerrando ya este espacio de entrevista. Solamente recálquenos, ¿están continuando con el apoyo crediticio también para varios sectores que en este momento necesitan una inyección económica? Por supuesto que sí, y esa es parte de esta gestión virtuosa, positiva, que están haciendo las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, que demuestra no solo su carácter social, sino además la fortaleza de las instituciones. ¿Qué monto está disponible, superintendente? Por supuesto, se está analizando de manera distinta ciertos sujetos y ciertas áreas, pero solo permítame darle un dato que nos muestra lo interesante de la gestión que están haciendo las organizaciones. Por favor. Del número de operaciones que tienen en este momento el diferimiento extraordinario, el 38% son microcréditos y eso representa un 30% del saldo. Si es que uno piensa en el microcrédito como un generador natural de procesos productivos, se da cuenta del potencial de lo que esto significa. Sumado a buscar nuevas líneas de liquidez y seguir otorgando crédito, nos damos cuenta de que las instituciones efectivamente están trabajando por reactivar la economía, apoyar a sus socios y generar un círculo que permita que todos podamos salir lo más pronto posible de esta crisis. Claro que sí. Muchas gracias, superintendente, por la información compartida. Gracias a usted por la invitación. Buen día. Buen día. Muchas gracias a Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidario, por ofrecernos información sobre la situación de la economía popular y solidaria en el país.